¡Felicidad! ¡Cállese muchachos! ¡Guacho! Lo que yo considero para elegir mi nuevo coordinero principalmente es el público. Yo pienso en el público siempre, el público es el que elige al nuevo coordinero de Peter Manjárez, que sea una persona con mucho carisma, que sea una persona querida, que lo quiera y que tenga ganas también de seguir adelante, que se ponga la camiseta, que le guste la música, que la viva, que la sienta para que eso se transmita hacia el público. Yo me decido por Juancho porque el público quería eso. Cuando yo me quedo solo, duré casi dos meses sin acordeonero, medité, pensé las cosas con mucha calma y me di cuenta que el público me lo exigía, me lo pedía de corazón y por el bien del folclor vallenato, una buena noticia positiva para nuestra música. Por eso elegí a Juancho, porque el público lo quiere, lo adora, es el acordeonero con más seguidores en la música vallenata y creo que eso ayuda no solamente a Peter Manjárez, sino a la música vallenata en sí, al género, es una noticia muy positiva para el género vallenata. Mi estilo sigue siendo el mismo porque ya yo anteriormente había grabado con él, nos conocemos muy bien, tenemos una buena empatía y a la vez, lo que si viene es un nuevo sonido, vienen cosas diferentes, porque es otro acordeonero, otro estilo, pero la voz mía sigue intacta, gracias a Dios y espero que sea el agrado de todo porque vamos a hacer todo lo posible, lo mejor para que el público disfrute de un buen vallenato. Bueno, en estos momentos estaremos haciendo la promoción de nuestra respectiva unión y sucesivamente al final de septiembre, principio de octubre, estaremos lanzando un anticipo musical y estaremos grabando nuestro próximo CD para que salga algo más pronto porque sé que el público está sediento de escuchar a Peter y a Juancho. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!